La asamblea de ayer que fue una asamblea informativa y que lo pusieron como extraordinaria informativa que yo no sé que eso no existe en el estatuto, pero bueno, no me he basado a escuchar la exposición de la comisión en donde se ha notado un claro divisionismo y yo no sé cómo irán a llevar las propuestas futuras. Bueno, la terminación de la asamblea de ayer fue un acuerdo de llevar la negociación por dos años y desechar la de tres años en donde ya había una propuesta de la empresa y en donde nosotros, y me incluyo yo en decir, bueno, que tres años ya era un principio para negociar porque había una propuesta de la empresa ya. Ahora, lo que yo pido es que el acuerdo de ayer, que supuestamente lo van a hacer valer la sindicato, ya envíe una carta al empleador lo más pronto posible para fijar ya una fecha de reunión y poder atendernos a lo que va a decir el empleador, ¿no? Por eso que yo invoco de que ya el sindicato ya debe mandar el documento para que se reúna con la empresa o en todo caso la empresa recesione la carta y le diga en qué día se van a reunir. En todo caso, ¿se puede retomar con esa carta? ¿Se puede retomar las conversaciones? Claro, claro. Por eso queremos saber cuál es la posición de la empresa en esa reunión. Si va a aceptar lo que supuestamente se acorda en la asamblea de dos años o en todo caso va a proponer siempre a los tres años. Cuando se dio la votación por el de dos años, si las cámaras y esas grabaciones lo ven los afiliados, había personas que habían llevado hasta su mamá, hasta su hermano, hasta su hijo y en verdad ese tipo de votación, yo no creo que eso sea bueno, ¿no? Pero así se ha dado. Y como digo, el señor Villar, una persona que, no sé, hizo su modo de votación a eso y que eso no tiene legalidad, pues no. Y así quieren que el empleador nos mire bien con esos procedimientos que no están en nuestro estatuto y lo quieren llevar por capricho de darle la contra a ciertas personas. No, señor, eso está mal. Lo que ellos tienen que llevar es algo positivo y que este acuerdo de dos sea llevado a la asamblea, que es la más suma autoridad, no a la asamblea informativa. Necesitamos que alguien se dirija a nosotros, como lo hizo ayer la doctora Alicia, una profesional que todos conocen aquí en Casarande y que se fajó por los trabajadores en tiempos difíciles, de sentir que ya no va a seguir la negociación porque Armengol Chaucedo se ha reunido con ciertos personajes que en anteriores comisiones han estado presentes. Entonces ya hay un antecedente de que podría pasar eso y aquí hay que recordar también que Armengol Chaucedo no respeta los estatutos y anuló una asamblea, anuló dos, convocó a una asamblea del pliego, el pliego lo anularon, un desastre total. ¿Cómo llegamos a negociar con una empresa tan poderosa con esa forma de actuar? O sea, no conlleva este asunto, ¿no? Mira, mi estimado, yo siempre soy una persona crítica, como se dice, ¿no? Yo nunca le he visto a Armengol Chaucedo como un gran dirigente sindical, ni como un delegado, ni como nada. Para mí Armengol Chaucedo es un tipo que nunca ha salido nada. Nos está llevando, nos está encaminando a lo que hizo en el año 2016 con esos puntos. Mañana sí, mañana no, que voy a esto, otra cosa. A resumida cuenta, no logró nada, mi estimado señor. No logró nada y el trabajador salió perdiendo. Ahora, Armengol Chaucedo, siempre se escuda y trae gente de otra parte que no tiene nada que ver con los trabajadores de esos señores. El problema es de nosotros, de acá de Casagrande, los trabajadores de Casagrande, que tienen que luchar por sus peligros reclamos. Tenemos conocimiento que Armengol Chaucedo, señores, hizo un peligro reclamo a última hora, lo ha hecho, un peligro reclamo. No sabemos quién ha fabricado ese peligro reclamo. ¿Quién ha sido el asesor técnico? ¿Quién ha sido el asesor que ha elaborado ese peligro reclamo que no tiene ni pie ni cabeza? Llegaron con 17 puntos, ahora lo han bajado a 9 puntos, a 8 puntos, y así van a seguir bajando y el trabajo nunca va a lograr nada. Que Armengol Chaucedo, señores, yo siempre les pido que todavía hay tiempo que dé un paso al costado y que haya gente más especializada, o se nombre gente más especializada, a que luche por el empleo reclamo, que es el futuro para los trabajadores. No le informó al trabajador, no le informó a eso, a qué punto se irá a discutir, eso no lo ha dicho, eso es verdad. Si no lo sabe nada más el trabajador, lo estamos diciendo acá, Armengol Chaucedo ya trabajando de ambos lados. Y eso es una traición al trabajador, es una traición verdaderamente al trabajador, porque no se centra en la verdad. Estamos pasando una crisis bien grande económicamente a raíz de Perú, y yo no creo que Armengol Chaucedo, y tampoco ruego a Dios que a última hora salga con su payasada y que diga no se logró nada. Entonces, yo pido desde ahora ya que Armengol Chaucedo, que no tiene capacidad, porque para mí nunca ha sido un dirigente sindical, simplemente ha sido un tipo que se ha aprovechado del sindicato toda la vida, y todo el mundo lo sabe, yo no sé por qué el trabajador se queda callado. Si Armengol Chaucedo saben que es tipo de aprovechador, se aprovecha de todo, se aprovecha de agarrar dinero del trabajador a hacer lo que se da la gana, y nunca ha hecho nada. Entonces, ahora yo invoco a los trabajadores que se pongan los pantalones, señores, porque ese es el futuro de todos ustedes. Se vienen crisis más grandes, y lo que van a ganar no alcanza, ni siquiera para educar a tus hijos. ¿Tú crees que con 1.800 o 2.000 soles que vas a ganar mensualmente puedas poder educar a tu hijo en una universidad, como muchos que queremos que tu hijo sea un profesional? ¿Cuánto vale una matrícula en una universidad? 1.800 mensuales. ¿Te va a alcanzar para pagar la matrícula a tu hijo? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer tus demás hijos? Es lo que tenemos que pensar, mis trabajadores. Tenemos que sacar algo de provecho. La empresa produce día y noche, y todo el mundo lo sabe. Tenemos exportación, tenemos todo. ¿Y qué? ¿Vamos a recibir migajas como siempre, mi estimado compañero? No, hay que luchar ya, hay que luchar por algo bueno, señores. Algo real. Piensen, no en nosotros, pensemos en el futuro de nuestros hijos. Hay muchos que tienen dos, tres hijos. Les van a dar una buena educación. ¿Qué te van a decir en el futuro? ¿Qué te van a decir en el futuro? Por lo tanto, pedimos que los trabajadores tomen cartas en el asunto ya y salgan a decirles la verdad a ese señor sinvergüenza, que se pongan los pantalones y que luchen por una cosa real para nosotros, para todos los trabajadores y para nuestros hijos más que todo, porque las madres de la familia también sufren para poder preparar una comida porque no les alcance en el mercado.